La muerte ya te buscaba hace días. Es que nadie puede quedar impune al enfrentarse a los poderes religiosos como tú lo hiciste. Ya te habías vuelto un peligro que, como muchos otros, debía ser callado. Pero tú no guardaste silencio. Esa no era tu opción. ¿Cómo callarte mientras la gente sufre? Mientras se oprime al pobre y se excluye al necesitado. Nadie debía estar por sobre las personas, ni el dinero, ni el pecado original, ese pecado que tiene que ver con el amor al poder, ni siquiera el tan sagrado sábado. Pero la cruz, eso sí que fue una verdadera sorpresa. Nadie pensó que podían escogerla como castigo para ti. Podía esperarse que fueras apiedrado como muchos profetas, pero la cruz fue demasiado. Se sentían tan humillados y avergonzados con sus prácticas que dejaste al descubierto, que no solo buscaban que dieras alaridos de dolor, sino que buscaban tu vergüenza, tu desnudez, y que tú mismo pidieras a gritos morir. Mientras las multitudes nuevamente se equivocan y piden que liberen a Barrabás, tu sentencia la estaba gritando el pueblo, a quien tú seguías mirando con amor. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, y cada vez más fuerte gritaban que te crucifiquen. Es que aún estando en la cruz seguías perdonando, seguías justificándonos. ¿Este no es el rey de los judíos? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y con un esfuerzo sobrehumano, con el cuerpo totalmente lacerado, miras al costado para decirle a quién está arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eloí, Eloí, Lama Sabactaní, gritaba diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaba Dios? ¿No podía sentirlo acaso? Pero ahí estaba, en el dolor agónico del Maestro, solidarizando con aquellos que sufren, con los condenados y abandonados, con aquellos que mueren de manera injusta. En ese dolor Dios lo abraza, pero en silencio, porque el dolor no necesita palabras, necesita presencia. Dios no nos grita por medio del dolor, Dios grita con nosotros en medio del dolor. Su grito no era una protesta, no era un reclamo, Dios mismo estaba abrazando el dolor para reconciliar al mundo con él. Pero este es el momento en el que el inocente se entrega por el culpable. No existe mayor reflejo del amor, que el abrazo a la cruz y su grito, consumado es. Después de tu muerte hasta la tierra se oscureció y tembló. Pero nada, absolutamente nada nos devolvía la esperanza. Unos huyeron por miedo, otros volvimos al lugar de donde probablemente nunca debimos salir, y empacamos nuestras maletas llenas de sueños rotos. Es sábado y la cruz sigue ahí plantada en medio del Golgotha. Tal vez con los días arrancaron la cruz de su lugar, pero no la han podido arrancar de nuestros corazones, de nuestra memoria. ¿Sabes? Los burladores tampoco han muerto, han seguido ahí en el transcurso de la historia. Los pilatos siguen en el poder, lavándose las manos frente a las injusticias sociales. Los herodes aún habitan entre nosotros, acumulando riquezas. Ellos no quieren bajar un poco para que unos puedan subir y vivir mejor. Los caifás siguen en el poder religioso, vendiendo la fe por dinero, cerrando las puertas del cielo a quien no sigan su tradición, quitando del medio a quienes no piensen como ellos. También siguen de pie algunos soldados romanos, que abusan del poder y golpean con fuerza a todos aquellos que se atrevan a levantar su voz frente a las injusticias. Y han pasado tres días, y hay mujeres que están diciendo que ya no estás en la tumba, y han corrido la voz rápidamente. Muchos no les creen, pero hay algo que me dice que realmente eres tú. Fuimos a Galilea, llenos de dudas, y en medio de nuestro dolor y silencio algo irrumpe. Efectivamente eras tú, que en nuestra preocupación y temor nos dices, paz a vosotros. No puede ser, estás vivo, has resucitado. No todo terminó en la cruz. Este es el gran grito de victoria, tu vida misma y tu resurrección. Y la resurrección no es el fin, ni mucho menos un hecho puntual, sino que es un proceso, un proceso diario en donde todo aquel que decide seguirte debe participar. El comienzo del nuevo mundo, de una existencia distinta, la resurrección es la noticia más alegre de nuestra humanidad, porque no solo tiene que ver con un acontecimiento del pasado o con un hito histórico, sino que también es algo del presente. No solo tiene que ver con él solamente, sino también con todos nosotros. Porque si Jesús ha resucitado, entonces también debe resucitar en nosotros hoy, para que vivamos como él vivió. Porque si no vivimos como él vivió, entonces va a nacería nuestra fe. No lo recordemos únicamente como un hecho, sino como un camino. Que la resurrección de Jesús siga transformando a la iglesia hoy más que nunca, para que hoy podamos ser la iglesia que él pensó.